Con sus nuevas contrataciones inició este viernes los trabajos el plantel de Deportes Concepción, cuadro que retornó de vacaciones y se puso a trabajar de lleno para enfrentar la presente temporada. Yo estaba jugando en el fútbol allá, en el ascenso de Argentina, y me comuniqué con Germán, que lo tenía en carpeta, se siguió hablando y el 3 de enero se tomó la decisión de venir, la verdad que muy contento por eso y tratar de hacerlo mejor. Por lo que nos dicen, se está armando un lindo grupo y jugadores importantes como la Hueta, el compañero y varios chicos como el capitán que volvió a Almendra. Creo que se está armando un buen grupo, que eso es lo principal y lo que en otros países da mucho rédito. Eso es fundamental para tener objetivos para pelear un ascenso. Una jornada que además correspondió al primer entrenamiento del equipo bajo el mando de Germán, Coringia, recién asumido técnico Lila, quien para la temporada 2012 tiene solo una misión. Yo hace ya mucho tiempo estaba jugando en Canadá, y bueno, ya tengo 30 años y estuve mucho tiempo jugando muy lejos y bueno, se presentó la oportunidad y mi contrato en Canadá ya se había terminado y la verdad que me sedujo mucho venir a un equipo grande acá en Chile y que su objetivo era ascender, así que eso fue lo que más me sedujo. Que Concepción vuelva a Primera División, mi objetivo, a eso vine y a eso creo que estamos todos nuestros compañeros, que un equipo como Concepción no puede estar en Segunda División, así que vamos a dejar todo para volver Concepción a Primera División donde se merece estar. La pretemporada del equipo penquista se iniciará este lunes en las instalaciones del Colegio Médico ubicadas camino a Chaimávida.